Hola, compadre, ¿qué tienes? Hola, compadre. Es mal, ando preocupado. ¿Y eso? Pues fíjate que el tiempo que me dan para comer no me alcanza para ir y regresar a mi casa. No, la... Hola, compadre. Hola, compadre. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué? Es mal, compadre. ¿Y eso? Pues fíjate que el tiempo que me dan en la empresa no me alcanza para ir y regresar a mi casa. Hola, compadre. Hola, compadre. ¿Qué haces? Pues fíjate que el tiempo que me dan en la empresa para comer no me alcanza para ir y regresar. ¡Ya! Hola, compadre. Hola, compadre. ¿Qué haces? Pues aquí ya ves. ¿Y cómo estás? Ven, compadre, aquí es. Bienvenidos al comedor industrial de Bifo. ¡Adelante! Gracias, muchas gracias. Pude sentarte. Gracias, compadre. Le dije. Está muy bonito. Aquí les ofrecemos la mejor calidad en alimentos saludables y con una extensa variedad. Este, podemos... Este... ¡Se rió! Ven, compadre. Aquí es el comedor, mire. No lo he visto, compadre. Ven, compadre. Te dije. Ven, compadre. Aquí contamos con una extensa variedad de alimentos de excelente calidad y de exceder... Ven, compadre. Ya llegamos al comedor, compadre. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro comedor industrial. Eh... ¿Adelante? Eh... Sí. No, Ale... Ya...